Bueno, buenos días a todos. Solo reincidir en los agradecimientos que Óscar, en nombre del club, ha dado a Banca. Agradecerle a Juan Carlos, personalmente, que siempre nos trata con un cariño enorme. Y, lógicamente, agradecerle en nombre del equipo, del plantillo, del cuerpo técnico, todos estos ánimos que nos dan este tipo de facilidades para que la gente venga a apoyarnos. Porque, como decimos siempre, nuestra razón de ser es el público que hay a nuestro alrededor y el sentirnos arropados seguro que hará mucho más fácil la tarea que tenemos por delante. De nuevo, pues muchas gracias. Físicamente bien, con molestias normales, pero nada diferente a la semana pasada. Bueno, pues fastidiados, lógicamente, por perder. Pero también es un lujo que no te puedes permitir, ¿no? Estar a golpe de jueves pensando en lo que ocurrió el domingo, ¿no? Lo que hablamos el domingo es que teníamos seis días por delante para el siguiente partido. Y lo que sí estoy convencido es que ya los jugadores están pensando en lo siguiente, ¿no? Yo creo que rasgarse las vestiduras demasiado, fustigarse, no es bueno. Una cosa es la autocrítica, que lógicamente la hemos hecho, pero otra es prepararnos anímicamente y estar en la mejor disposición para el partido del sábado. Sí, bueno, supongo que evidentemente, como cada semana, ¿no? O sea, el hijo lo que pasa en el último partido, o si descalzo lo que se dice bien para acabar perdiendo. Pero ¿hay un por qué el equipo se divide después de un buen primer cuarto? Sí, y un no tan mal segundo cuarto, ¿no? Porque el segundo cuarto se acaba con dos triples, uno a ocho metros y otro que pega en el tablero, ¿no? Y en lugar de cuatro abajo, después de no haber metido una, nos vamos diez abajo, ¿no? Yo creo que es un poco lo que os decía en la rueda de prensa posterior, ¿no? El nivel de frustración es alto, ¿no? Cuando ves que no anotas, no anotas, no anotas, no anotas, y ellos por poco que anotan al final se van a diez, se van a doce, se van a catorce, y ves que la tarea es imposible, yo creo que ahí, pues ese peso de este último mes de derrotas, pues no nos pasa factura, ¿no? Fundamentalmente yo creo que es un estado anímico que tenemos que romper, pero a la vez tú has dado la clave, ¿no? Si somos capaces de jugar al nivel que hemos hecho en el primer cuarto, en la mitad del segundo cuarto y en momentos del último, pues yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Por ejemplo, ayer le decías antes, ¿no? Que la semana de entrenamiento había sido... Sí, fantástica, muy buena, sí. Muy buena. Y el equipo trabajó muy bien, con muy buen estado de ánimo, muy buen espíritu y se vio reflejado, ¿no? Y eso también es una de las cosas que nos da esperanza, porque aunque el equipo es crédulo, es trabajador, se conjuran y se juntan y se reúnen para sacar adelante esto, es decir, no les da igual, no son unos pasotas, ¿no? Deje de deportiva y de venta hablando, cada uno va, ¿no? Están preocupados y son trabajadores y son... Pero bueno, lógicamente, yo creo que todo pasa, como siempre, por una victoria, ¿no? En el momento en que eres capaz de ganar un partido, bueno, pues no hay medicina mejor para este tipo de enfermedades. Bueno, ese equipazo fue capaz de ganar a la Barcelona, que es un super equipazo, ¿no? Es un gran equipo, están en cuartos por algo, el equipo que menos puntos encaja de la liga, y todo el trabajo que hacen está ahí, están haciendo una temporada fantástica, ¿no? Fantástica. Pero, bueno, como ya hemos sido capaces otras veces y como ellos, por ejemplo, siempre hay un ejemplo ahí al lado, pues seguro que tenemos nuestras opciones y argumentos para sacarlo adelante. ¿Dentro de ese gran nivel que tiene los partenarios, destacarías algo por encima de la notable media? Yo la veteranía destacaría, el saber hacer. Es que es un equipo que sabe hacer. Posiblemente sean uno de los equipos que anote más puntos en los últimos segundos de la posesión, no se ponen nerviosos nunca. Un equipo que defiende muy bien, que se pasa muy bien el balón. Yo creo que esto es quizás lo que explique también el primer argumento que te hice. Eso es lo que más me gusta, es como son como colectivo. Lógicamente tienen individualidades de mucho nivel, como Donnercam, White, o... Bueno, podría seguir repasándolos, ¿no? Grigones y demás, pero... Pero yo creo que como colectivo es lo que más me da la atención, las cosas que son capaces de hacer como equipo. Y con los equipajes que hay, sobre todo los más poderosos, ¿no? Con nombre y presupuesto, ¿te sorprende ver los terceros o no tan? Sí, me sorprende. Creo que están a un nivel muy alto. O sea, te mentiría si te dijera que no. Creo que están... Cuando hablamos de ese título de equipo de revelación, ¿no? Pues todo el mundo puede pensar a lo mejor en Andorra, porque se han metido ahí en la Copa del Rep. Y yo creo que son ellos, ¿no? Claramente, por el nivel de juego, por el número de victorias, por a quién le ganan y cómo le ganan. Están haciendo una temporada excepcional. Sí, y además que Avelino es un equipo que si le pasas la nómina, lógicamente he visto ese partido, no son cuatro amigos. Es el segundo clasificado de la Liga Italiana, que tiene un gran equipo y les pudieron haber ganado igual que perderon. O sea, no es un partido a caro cruz, no fue un baño ni un paseo militar. Bueno, hay muchos jugadores que no estaban, ¿no? Porque Donnerkamp, Bogris, bueno, muchos han llegado, ¿no? Grigionis, etc. Hay otros que sí que estaban, lo que pasa que las lesiones de Beirán y de Ricotti, ¿no? Que prácticamente no han participado, bueno, pues si le han mermado ya han sido capaces de traer a otros jugadores en su sitio. Otros que cambiaron su rol, ¿no? La llegada de Tacuandín, bueno, Piñero, ahora me parece su nombre. Pero sí es cierto que se han adaptado, bueno, pues ya ha pasado un año y se han adaptado muy rápido a la filosofía y a la forma de jugar de Chus, que siempre tiene equipos tácticamente muy trabajados, con muchas trampas defensivas, con muchos cambios, con muchas situaciones diferentes, zonas press, zonas match-up, pero también yo creo que ofensivamente es un equipo que sabe explotar muy bien las armas que tiene. Sí, pero bueno, sí, hombre, es parte de mi trabajo, ¿no? Mi parte de mi trabajo es hacerles ver que, bueno, pues aquello de la porta, ¿no? Lo creo que no estamos tan mal, porque si hiciéramos un recorrido del equipo desde el inicio y hubiéramos estado todos, pues posiblemente, y no hubiéramos tenido tantos problemas como hemos tenido, pues a lo mejor tenías dos victorias más. Y si tuviéramos dos victorias más ahora mismo, el punto de vista y la perspectiva es otra. Pero es que también es otra la hora de afrontar los partidos, ¿no? Entonces, bueno, lo que tengo que recordarles es todas las cosas que han hecho bien y todas esas cosas que están haciendo bien, que me preguntaba Antonio, es decir, trabajan, se conjuran, quieren darlo todo, intentan estar más unidos que nunca. Entonces, ese es el punto de partida. Desde ese compromiso llegará el día en que las metamos y en que no fallemos esas acciones tan fáciles porque estaremos confiados. Pues es lo que te quiero decir, es que hacen muchas cosas bien y estoy convencido de que con ese espíritu, pues el entrenador lo que tiene que hacer es generarles confianza, ¿no? Y creer en lo que ellos hacen, porque seguro que así llegarán esas victorias o ese nivel de juego que tuvimos en su momento, ¿no? Porque hubo un momento en que estamos francamente bien, ¿no? Y de nuevo las lesiones nos volvieron a hacer polvo. No, no, siempre es un momento fantástico, siempre es un momento fantástico. Tener la fortuna de haber cumplido tantos partidos al lado de, o sentado en el banquillo al Obradoiro, como ojalá fuera otro momento. Eso, nosotros, bueno, por lo menos en el cuerpo técnico, estamos muy acostumbrados a pelear en el barro y sabemos lo que significa y lo que exige. Una cosa es que nos acostumbremos, ¿eh? Y que es diferente, pero sabemos lo que tenemos que hacer y yo creo que cuando, pues a lo mejor la gente ve el vaso medio vacío, nosotros siempre lo vemos medio lleno, ¿no? Porque palabras tan frecuentes como vamos a jugar un partido en la mejor competición de Europa, que es la segunda mejor liga del mundo, lo hemos ido tantas veces, pero lo estaba escuchando a la Juan Carlos Recia. Coño, y yo voy a estar sentado dirigiendo ese partido, ¿no? Y vosotros vais a estar con la camiseta de Ilo Obradoiro de Santiago de Compostela jugando ese partido, ¿no? Un amistoso, un partido de verdad. Entonces, que darse cuenta de todas las cosas buenas que tenemos y todas las cosas buenas que significa. Y que la costumbre, ¿sabes? No nos haga pensar que arcentolas daría son pan, ¿no? Arcentolas son centolas, pan es para todos los días. Sí, estivo muy fallón, ¿no? Venderon bastante ben, pues, os tiros que Tivo sonon os anotou, ¿no? Está claro que, cando falo, las cosas que non teñen que ver con talento, que temos que ser moi vos, porque esas non teñen que ver con elexir o non, ¿no? Pero está claro que para gañar determinados partidos tamén te has que estar ben, por lo menos nos mínimos, ¿no? Nos mínimos. Si otro día, pues, o noso nivel de desacerto ofensivo a que non é nin lógico. Non tiñe esa sensación o remátalo en contra, pero cando voltei a ver o vídeo, que a explicación non pode ser nin técnica, nin táctica, ¿no? Cando os jogadores de alto nivel o de porcentajes altos normalmente erran o que erran, ten que haber outra explicación. Por eso falaba agora de confianza, de seguir a apoyalos e de decir, bueno, pues, tenemos que seguir a buscar esas opcións porque algún día, es estadística pura, teñen que entrar, que non é normal. Bueno, pues, por seguir falando o partido do outro día que un jogador como Whittington, que ten unha porcentaje moi boa e un moi boa lanzador de tres, pues, meta dos triples e dous non toquen o aro, non toquen o aro, cando está totalmente só, ¿no? E a única explicación lógica, eso como fallar un penalti a Porto de Valdeira, a única explicación lógica é, pues, os nervos, o medo, o erro e demais, ¿no? e iso é un pouco o que temos que eliminar, non, danosamente. ¡Gracias!